¿Cuál es el porcentaje de los chicos que más se preocupan por el dinero? Cada práctica es en realidad una experiencia, entre comillas, laboral y lo que te va a ser reconocido en el mercado profesional más que tus estudios va a ser tu experiencia. No todas las prácticas son, entre comillas, bonitas, ¿no? Pero lo importante es con qué actitud vas tú a la práctica. Por más que no veas cosas de tu carrera, vas a aprender cosas del trabajo. Y lo que está presente en todos los trabajos es relación con personas. Y una de las cosas que debes aprender es que no todas las personas son como tú quieres. Si logras dominar, trabajar con gente que no soportas, tienes el aprendizaje más rico. ¿No? Porque el mundo se te viene así. En las circunstancias más feas, tu actitud debe ser, uy, acá aquí aprendo. Bueno, pues tu carta de presentación, de primer puesto en tu promoción, siempre te va a abrir las puertas para conversar contigo. Pero no necesariamente para que te contraten. Cuando quieres seleccionar a alguien, no lo seleccionas solamente porque es bueno, sabe algunas cosas, tiene primer puesto. No, 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 eso es valioso, cierto. Pero ¿qué si el chico o la chica, el profesional, es un antipático? ¿Qué si es conflictivo? O sea, eso no te lo van a decir las notas. Tampoco las notas te van a hablar de su honestidad. Ah, ¿qué significa eso? Que una cosa importante que debes manejar en tu carrera es tu imagen, tu prestigio. Y mientras eres alumno, ese prestigio se forma en clases. La imagen de una persona no se da solamente por sus notas. Entonces, cuando uno pide una referencia, esa referencia significa un certificado de calidad. Gracias. ¡Gracias por ver!